La mayoría de nosotros recuerda perfectamente aquellos tiempos cuando el CD era el mayor éxito tecnológico que dominó el mercado y destronó el hoy en día muy desconocido disquete. La época de los discos cambió el mundo, permitiendo grabar música, programas y mucho más en una superficie compacta y fácil de conservar y trasladar. ¿Quién de nosotros no ha tenido una estantería llena de discos? Desgraciadamente, o no, la era del CD ya está pasando poco a poco, dando lugar a otros inventos de la tecnología, como la nube, los pendrives o los discos externos. Desde su aparición en 1982, el CD ha pasado por épocas de vacas gordas y de vacas flacas, ahora en cambio cada vez más está pasando a ser simplemente basura. ¿Qué hacer con tantos discos innecesarios? Los puedes tirar a la basura, está claro, pero si quieres darles una nueva vida. Eres una de esas personas dispuestas a reciclar el CD y muy bien. Ya sea por cariño al compact disc o al medio ambiente, verás lo útil que sigue siendo el dispositivo de almacenamiento de datos. Para ello, vas a necesitar un bote de pintura acrílica negra, un pincel, un lápiz y un destornillador. Para empezar, pon un periódico viejo o una hoja de papel para no manchar la mesa u otra superficie en la que quieras trabajar. Pon el disco y píntalo con pintura negra por la parte donde se graba los datos. El efecto final debería ser más o menos parecido al de la imagen de abajo. La pintura negra incluso puede esconder todos los rasguños y los defectos que antes podía tener tu CD. Una vez bien pintado el disco, déjalo un rato para que la pintura se seque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!